hola buenas yo soy h pedro y te traigo un book para el modo resistencia a la 30 soleada lo puedes hacer en cualquier bioma bueno antes de empezar te voy a recomendar que te ponga donde dice abandonar la partida por ejemplo lo vas a ver en pantalla ahora por ejemplo te pones aquí luego vamos a activar lo que es el escudo ante tormenta resistencia activamos y le damos a abandonar una y dos veces luego en el segundo número 2 le vamos a dar abandonar la tercera vez ok así que vayan haciéndolo conmigo para que no se pierdan ahora le vamos a dar abandonar segundo número 2 aquí ok ahora cuando empiece otra vez le vamos a dar abandonar y listo ok esta es la primera parte que tendríamos hecha de este book así que vamos a pasar a la segunda aquí trate de que los zombies hicieran daño al amplificador para que pudieran ver el book si está funcionando o llegó a funcionar pero como los zombies no le llegaron a hacer daño pues vamos a pasar al próximo amplificador no pasa nada aún todavía no hemos pesado ni terminado tranquilo todos como pueden ver los zombies no le hacen el daño suficiente al amplificador así que no le puedo mostrar si funcionó el book así que vamos a pasar al próximo amplificador para tratar de hacerlo en este para que vean que si funciona aquí he editado todo para que los zombies le llegan a hacer daño si le llegan a hacer daño gracias a dios porque le construí antes para que pudieran irse por arriba de las construcciones así no sufran daño ni nada como pueden ver le están haciendo daño a lo que es el amplificador y pues yo me voy a poner aquí para que los zombies me maten esperamos que la vida del amplificador esté en rojo y le vamos a dar abandonar con esto estaría el book completado al 100% así que miren el vídeo hasta que haga el book para que así se aprovechen bien de este book a ojo cuando hayas completado la 30 soleada no te dejará abandonar así que no si es la aplicación si quieres la recompensa simplemente tienes que desconectar el internet si estás en pc o en play de conectar el internet y listo así te dará toda la recompensa no sé si te da la llama ni nada de eso por el momento estoy fk y haciendo la soleada estoy grabando y pues está haciendo solo todo como pueden ver ahí se regenerará solito y bueno esto sería todo por este vídeo apóyame como creador yo soy pedro nos vemos en la próxima espera antes de si se me olvidó algo o se me quedó algo algún detalle pues iré subiendo el vídeo con más actualizaciones y llegan a aparecer bueno ahora sí yo soy pedro nos vemos en un próximo vídeo adiós y